Video Producciones Juegos Presenta Vente linda Ayotequita, vente vamos a bailar Al comparte mi chilena que ahorita va a empezar Ayoteca linda dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Es mi linda Ayotequita, más esbelta que un palmar De hermosa carne morena, más bonita que un rosal Es mi linda Ayotequita, más esbelta que un palmar De hermosa carne morena, más bonita que un rosal Ayoteca linda dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer En mi estado de guerrero, escondido en un rincón Se encuentra Ayoteca linda, señores, es muy bonita región En mi estado de guerrero, escondido en un rincón Se encuentra Ayoteca linda, es muy bonita región Ayoteca linda dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, es muy bonita Es el pueblo de toda la cosa chica Con sus calles entregrada, de su gente una sonrisa Es el pueblito más bello de toda la cosa chica Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer A toda la concurrencia Les invito a conocer A mi ayuda de los libres Donde guardo mi querer A toda la concurrencia Les invito a conocer A mi ayuda de los libres A mi ayuda de los libres Donde guardo mi querer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Tus ojos negros me hacen padecer Tus ojos negros me hacen padecer Ayoteca linda, dame tu querer Tus ojos negros me hacen padecer Gracias por ver el video